En el día de hoy voy a sobrevivir en un desierto mortal con tan solo 3 vidas. Mi única misión será permanecer vivo el mayor tiempo posible, evitando ser aniquilado por tormentas de arena, olas de calor y dinosaurios esquizofrénicos con mucha hambre. Hola a ellos, bienvenidos a una nueva aventura en Ark, bienvenidos a un nuevo 3 vidas. En el día de hoy vamos a estar intentando sobrevivir en un desierto mortal junto a nuestro compañero Juancho, nuestro unicornio pequeñito, es una especie de pony cornudo, el cual tiene muchos enemigos en la zona y seguramente nos quita un ojo con el pedazo de cuerno que tiene. Como ya sabéis este es un mapa muy complicado porque puedes morir de calor, de frío, por un caprosuchus, por un tiranosaurio rex, incluso hay dragones, hay un montón de cosas, así que tenemos que apresurarnos y empezar ya a obtener algunos recursos para comenzar nuestra supervivencia. Como veis por aquí tenemos las 3 vidas, en caso de que se vayan las 3 a la mierda pues se acabará la serie, imagino que a medida que vayamos avanzando en la serie habrá una especie de comodines para poder recuperar vidas en caso de que las perdamos, mi objetivo es intentar no perder ninguna, así como intentar domesticar casi todos los dinosaurios que hay en este mapa, incluidos los nuevos como puede ser el fasorachucho, creo que se llama así, y también el oasisaur. Muy bien Juancho, pequeño estúpido, vamos a empezar a pillar algo de madera, vamos a empezar a pillar también algo de fibra por aquí que seguramente lo necesitemos, incluso las vallas para domesticar algún herbívoro o intentar comer, porque por ahora no tenemos nada de carne, y mucho cuidado porque ahora parece que... ¿Se ha caído el árbol? Hermano, no me acordaba yo de esto. Ahora parece que estamos bien, pero de repente aquí puede aparecer cualquier cosa que nos arranque la cabeza de un mordisco. También me gustaría intentar conseguir un gerbo nada más comenzar, porque es una especie de conejillo o bicho extraño como el que está allí alante, el cual nos puede dar indicaciones sobre si vienen tormentas eléctricas, tormentas de arena o tormentas de cualquier tipo. Y allí al fondo creo que hay un diablo espinoso que creo que es territorial y a lo mejor sería una F en el chat intentar acercarnos. No me acuerdo el tameo del gerbo si era pasivo o era durmiéndolo. Muyallos, creo que tengo que dormirlo, ¿no? No me acuerdo para nada. Y por cierto, también en este juego algunos dinosaurios aparecían con crías que podemos robar, las secuestraremos e iremos a la cárcel seguramente. Tenemos un poquito de madera, tenemos un poquito de fibra, vamos a subirnos un poquito nuestro peso, que lo vamos a necesitar bastante, y vamos a desbloquear el hacha de piedra, la hoguera y la lanza. Y también vamos a desbloquear el odre de agua porque nos va a servir en este mapa bastante. Tenemos que buscar ahora algunas piedras, que yo no sé si nos sirven algunas de por aquí. En este juego tengo problemas para distinguir las piedras que se pueden pillar de las que no. ¿Dónde hay piedras? Esto es una piedra, ¿no? Esto es una caca. ¿Qué es esto? ¿Dónde hay piedras? Me tengo que acercar al lago, me voy a acercar, pero esto es una jugada muy peligrosa, muyayos, porque en ese maldito lago seguramente haya cocodrilos saltarines, esos malditos caprosuchos que nos arrancarán la cabeza de un bocado. ¡Mirad! Muyayos, el mosquito culo gordo, ya no me acordaba. ¿Y este qué te da? Te da aceite. Y hay otros que creo que dan agua. ¿Cuáles son las piedras que se pueden pillar? Necesito piedras. He pillado algunas. Y también he pillado algo de arena. Que, por cierto, en este mapa creo que era bastante útil también la seda. Y no me acuerdo cómo se conseguía, pero creo que nos servía para hacer una especie de mapa insano. ¿Esto que se ve aquí es una tormenta de arena? Sí, sí, tormenta de arena. ¡Me cago en todo! Nada más empezar una tormenta de arena, ¿en serio? Hermano, me voy a quedar aquí enterrado. Voy a intentar pasar a la otra parte del lago. Y a ver si puedo tener algo de materiales rápido y hacer una especie de construcción para cubrirnos. Porque si no, literalmente, que nos vamos a quedar sin estamina y nos vamos a morir. ¡Que nos morimos, muchachos! ¡Que nos morimos de verdad! ¡Que me quedo sin estamina, tú! Crafteamos el pico. Y a ver, con el pico puedo conseguir algo de paja, pero no puedo conseguir nada de madera. Y se me está gastando toda la estamina. No puedo refugiarme en ningún sitio. No sé cómo taparme de la maldita tormenta de arena. Vamos a equiparnos rápidamente el piquito por aquí, por el primer slot. Vamos a intentar picar este árbol. Y tenemos que intentar ya hacer el hacha o hacer algo para cubrirnos. Pero es que no podemos. Necesito picar una piedra, pero no hay ninguna por aquí cerca. ¡Juancho! ¿Dónde nos refugiamos? ¿Qué está pasando? Mirad, se están cayendo todos los árboles. ¡Dios, se está volando todo! ¡Juancho, ¿dónde estás? ¡Juancho! Pequeño unicornio se lo ha llevado la tormenta, seguramente. Ha salido volando el Juancho. ¡Juancho, vuelve! ¡Juancho, estás aquí escondido! No te veía. Pensaba que te había llevado la tormenta. Tenemos que aguantar. Tenemos que aguantar. Dentro de poco pasará, Juancho. Dentro de poco pasará. Tú confía en el tetudo. Confía en el tetudo supremo. Sobreviviremos, muchachos. No vamos a perder ni una maldita vida. Me niego. Voy a tirar toda la arena que nos está llenando los bolsillos. Y vamos a esperar aquí a que pase esto antes de morirnos. También me estoy asando. Es que esto es espectacular ya. ¿Escucháis eso? ¡Ha parado la tormenta! ¡Ha parado la tormenta arena! ¡Juancho! Estamos bien. Estamos vivos. Estás bien. Teníamos que buscar rápidamente una piedra que pudiésemos picar para conseguir un poco de sílex. Yo creo que por aquí hay alguna. Mucho cuidado porque estoy viendo algún anquilosaurio y estoy escuchando ruidos extraños que no sé de lo que son, en verdad. Ey, allí al fondo está chapoteando algo. ¿Lo veis? Creo que es el diablo espinoso que suena. Pero ¿dónde hay una maldita piedra que podamos picar, tío? Quizás esta nos sirva al de hop. Sí, parece que sí. Vale, vamos a tener un poquito de sílex. Vamos a ir rápido a creación. Vamos a hacer un hacha. Y también tenemos que intentar conseguir un poquito más de piedra para hacer una hoguera. Y empezar a tener ya un poquito de comida que nos va a servir para recuperar nuestra salud en caso de que nos la quiten. Y para no morir de hambre. Acabamos de picar esta piedrecita. Y ahora vamos a hacer ya la hoguera y tenemos que ir pensando en crear una especie de base en estos primeros días. Que seguramente la coloquemos por aquí porque estamos al lado del río y en caso de que haya una tormenta de calor nos serviría para refrescarnos y no morir asfixiados. ¿Qué es esto de aquí? ¡Otro bicho culo gordo! Adelante, te quito el aceite. Venga, un saludo. Ahora con el hacha vamos a intentar reventar unos poquitos árboles. Conseguir un poquito de madera. Cuidado porque ya sabéis que este recurso pesa una barbaridad en el inventario. Y ya estamos casi hasta arriba del todo del peso. Nos lo vamos a subir un poquito más. Y en creación nos vamos a hacer unas pocas lanzas. Creo que por ahora podemos hacer dos porque necesitamos también un poquito más de fibra. Que voy a conseguirla en estos arbustos de por aquí. Que creo que podemos pillarlo. Sí, perfecto. Y también me haría ilusión obtener algunas vallas de los arbustos que no nos están dando nada. Pero bueno. ¿Pero esto qué es? Juancho, como perdamos una vida te juro que te curto el lomo. Y espera que pueda hacer el látigo porque te voy a pegar unos cuantos latigazos, pedazo de payaso. ¿Tú qué te crees? Que no sé, que andas metido en negocios con Rufus. ¿Eh? En realidad, Juancho es un agente del FBI encubierto. Yo estoy intentando meterlo en la mafia de Rufus como agente infiltrado para que lo capture. Y luego Rufus me pague el dinero que me debe. Pero vosotros no digáis nada. Como digáis algo os juro que os reviento la cabeza. Y Juancho os pega un cornazo en la cara. Vamos a hacer dos lanzas más. Vamos a seguir subiéndonos el peso que es muy importante. Y ahora creo que podemos desbloquear el garrote. Dentro de nada también podemos desbloquear las boleadoras que nos van a ser bastante útiles. Y creo que vamos a tener que ir a por un gerbo. Me hace bastante ilusión conseguir uno que sea nuestro primer dino o cosa que también hemos... Por allí arriba había uno, ¿verdad? Vamos a ver si podemos encontrar... ¡Eh! Está allá abajo, caminando por la orilla. Vale. Vamos a craftearnos un garrote y voy a intentar dormirlo. Espero no matarlo, muyallos. No me acuerdo ni lo que comía ni cómo se tameaba. Estoy, la verdad, verdísimo. Acepto consejos en los comentarios, muyallos. Y, por cierto, si os gusta esta serie, dadle me gusta porque cuantos más me gusta haya, más capítulos haremos. Cuanto más apoyo tenga la serie, pues más larga será. Ven aquí, pedazo de... ¡Qué bonito es! ¡No te escapes! ¡Quieto! ¡No te duermas en el agua, eh! ¡No te atrevas! ¡Qué susto, Lanquilosaurio! ¡Que no te metas en el agua! ¡Pero tú me estás escuchando, pequeño furro! ¿A dónde te crees que vas? ¡No puedes escapar de mí! ¡No puedes escapar del tetudo insano! ¡Que no te vas a escapar! ¡Me estás escuchando! ¡No te vas a escapar! Por favor, no quiero fotos ni grabaciones de esto. Que esto no salga a la luz. Se ha dormido. Pero no se ahoga, ¿verdad? Espero que no. Imagino que no. Le voy a dar algunas vallas por aquí. Y, en teoría, se está domesticando. Vale. Ahora solo tenemos que esperar un poquito. Y parece que no se está ahogando. Imagino que se está respirando dentro de la piedra o algo del estilo. Porque está completamente sumergido. Señores, tenemos nuestro primer germón. Nuestro primer bicho. Nombre para él. O para ella, ¿qué es? Es él. Es un furro pecho peludo. Nombre en los comentarios. Ven conmigo, cabeza de melón. Este bicho, según vaya moviendo las orejas o haciendo diferentes ruidos, pues nos indicará si estamos en medio de una tormenta eléctrica, una tormenta de arena, una ola de calor. Cualquier cosa que pueda haber por aquí. Es bastante grande. Eres muy grande. Pesas mucho, ¿eh? Dios, es un gerbo enorme. Me acabas de cagar en la espalda. ¿Pero tú qué narices crees tú? El que me caga en la espalda no sumó... ¡No! ¿Quién murió aquí? Un muyallo. ¿Quién intentó escapar del sótano y se quedó aquí? Pues te fastidias. Bien muerto que estás ahí por intentar escapar del sótano. ¿Qué os creéis? Que no os iba a encontrar de una manera o de otra. Necesitamos encontrar ya algo de comida. Con lo cual, lo que vamos a intentar hacer va a ser intentar matar algún bicho para obtener algo de carne y también craftar más cositas para seguir subiendo de nivel y poder hacer boleadoras. Tenemos que intentar encontrar un bicho que sea un mierdas. Un bicho que no suponga una amenaza y que podamos reventar fácilmente. ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Es un maldito golem de piedra, tío! ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero qué es esto? ¡Pero hay un golem viviendo en mi lago! ¡Nos está siguiendo! ¡La madre que me parió! ¿Pero qué comienzo es esto? ¡Jerbo de mierda! ¡No me lo podías haber dicho! ¡Corre, Juancho! ¡Corre! ¡Corre que vienen a por nosotros! ¡La madre que me... ¡Un dientes de sable! ¡Cuidado! ¡Que viene, que viene! ¡Me tengo que meter al agua ya! ¡Me tengo que meter al agua! ¡Hay más mierda! ¡Hay más... ¡Hay más dientes de sable allí abajo! ¡No! 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 David cagada... ¡Primera muerte! ¡Primera vida! ¡Pendejo no dura nada! ¡Literalmente! ¡Vamos a por nuestras cosas y oremos para que nuestro furro siga vivo! ¡Pinches dientes de sable! ¡Y pinche golem tetudo! ¡Y aún por encima me estoy achicharrando! ¡Pero es que este mapa... ¡Este mapa es la muerte, muyayos! ¡Este mapa es literalmente la muerte! ¡Es que aquí no puedes literalmente ni dar un paso sin que algo te amenace o te intente matar! ¡Oye, no! ¡Este juego qué narices es! ¡Casi me muero del calor, tú! ¡Dime, por favor, que los dientes de sable están lejos de mis cosas! ¡Y que no se han comido a mi furro! ¡Mosquitos, mosquitos culo gordo! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Tengo una misión para vosotros! ¡Necesito que vayáis a mirar si hay algún dientes de sable o algo que pueda matarme por allí! ¡Porque si me acerco... ¡Es que me voy a morir! ¡Si ya estoy medio muerto, miradme! ¡Estoy medio muerto del calor! Solo veo... Diablos espinosos... Dientes de sable... Un diablo espinoso bebé... ¡Muyayos! Han matado a nuestro gerbo, eh. F por él en el chat. F por él en los comentarios, muyayos. Conseguiremos otro. Murió tan joven. No tenía culpa. No tenía la culpa de nada. Ya hemos estropeado una vida, muyayos. Literalmente que no puedo domesticar nada. Todo lo que domestico se muere. Soy el agente del caos. Esta serie va a durar como 30 minutos, este ritmo. Literalmente. Muyayos, en los comentarios me podéis poner cuántos capítulos creéis que durará esto. Porque, por lo que parece, va a durar poquito. ¡Qué terrible, tío! Estamos al lado. Estamos al lado de las cosas. Vamos a intentar recuperarlas. Despacito, que no nos vean los dientes de sable. Pero son esa mierda que está ahí al lado. Son mosquitos, eso. Yo creo que eso es un mosquito. Me la tengo que jugar, amigos. Me la tengo que jugar porque si no nos recuperamos las cosas. Vale. ¿Tengo todo? Tengo todo. Vamos a intentar alejarnos un poco. Y vamos a cruzar a la otra parte del lago. Rápido, antes de que nos sigan otra vez los dientes de sable. Rezad por mí porque no salta un caprosuchus. Si salta un caprosuchus, te juro que abandono ya, ¿eh? ¡Dios! ¡Otro gerbo! ¡Espera! ¡Un gerbo super saiyajin! ¡Qué guapo! ¡Gerbo super saiyajin! ¡No te vayas! ¡Duérmete, pedazo de mierdas! ¡Duérmete! ¡Que no saltes así! ¿Dormido? Perfecto. Ahora vamos a darle un poco de vallitas. Se las come y dentro de nada será nuestro. Mirad qué grande es el Duedicurus, chaval. Dios, pero es cosa mía. O todos los dinosaurios de por aquí son mucho más grandes. Muy bien, señores. Ya tenemos repuesto para nuestro anterior furro que murió entre terribles sufrimientos. Espero que tú no me cagues en la espalda, queridísimo. Tú sí que puedes ser parte de los moteros insanos. ¿Qué es ese temblor? ¿Viene algo? ¿Qué es lo que viene? ¡Eh! Una presa fácil, muy hallos. Una presa fácil. Mirad esto de por aquí. Un pequeño listrosaurio. Muy bien, listrosaurio. Quédate quieto. Nivel 140. Pero escucha, pero los bichos están mamadísimos aquí, ¿no? ¡Muerte! ¡Demones! Vale. Vamos a intentar llevarnos la carne y un poco de piel para picotearle. Ya está. Nos ha dado solo 4 de carne y 16 de piel. Vaya mierda, ¿no? Bueno, menos es nada. Señores, vamos a intentar montar una especie de campamento por aquí, ya que nuestro gerbo está haciendo unos sonidos muy extraños. Y no sé lo que significan. En los comentarios también me podéis explicar si hay algún intérprete por ahí que sepa hablar en gérbico. Pues será bienvenido. Vamos a ir desbloqueando el mortero, las boleadoras muy importantes, el boomerang, el arco y las flechas. Ahora sí que estamos hablando. Serio. Vamos a craftear el arco, vamos a hacer 10 flechitas, un boomerang y unas poquitas boleadoras. Perfecto. Ya vamos más o menos bien equipados. ¿Cuánto deseaba volver aquí a este mundo de mierda? Deja de sacudirte encima mía, que me estás tirando todas las pulgas. Por lo menos este no me cago encima. El otro sello su destino, sello su muerte, nada más me cago en la espalda, Moyayos, ya lo sabéis. Y no sé si en este desierto habrá voladores. Creo que hay argentavis, ¿verdad? Aparte de los dragones y todo eso. Me gustaría conseguir alguno. Me estoy asando. Es una ola de calor, ¿verdad? Es una ola de calor. Me estabas intentando avisar, ¿verdad? Pequeño, pequeño elfo, tetudo, furro. Me tengo que meter a remojo aquí al agua, Moyayos. Servirá. Pero en serio, tío. Pero en serio. ¿Pero qué quieres de mí? ¿Qué queréis de mí? Moyayos, nos queda una vida. Yo creo que esto es el peor comienzo de todos los Arc 3 vidas que hemos hecho en toda la historia, literalmente. ¿Qué narices es este mapa, tío? Y por cierto, ha muerto nuestro otro germo. En los comentarios podéis ir dejando retos que os gustaría ver para intentar recuperar una vida. Si es que queréis que continúe la serie, porque si no va a estar bastante complicado. Os estaré leyendo y a lo mejor intentamos hacer alguno. Daos cuenta que acabamos de empezar. Que sea un reto, pues, no muy complicado a poder ser. Vamos a equiparnos el arco por aquí. Vamos a colocarnos también las boleadoras. Y vamos a colocarnos también el boomerang. Que esto creo que nos sirve para farmear e incluso para dormir a los dinosaurios tirándolo. Así. Y en teoría esto debería volver. ¡Ojo! ¡Le viene! ¡Lo pillo! ¡Oh! ¡Lo tengo! Perfecto. Con esto podemos farmear madera o movidas así. Voy a acercarme a este oasis que se ve por aquí. Y tenemos que ir pegaditos al río porque, como ya sabéis, ahora mismo hay una especie de ola de calor. Y si no, nos vamos a morir. Por allí hay morelatops, que son unos dinosaurios que creo que guardan agua en su cuerpo. A ver, yo si tiro el boomerang hacia la palmera, ¿qué pasa? Creo que le he dado, pero ¿me ha dado algo? Como que lo golpeo, pero no me está dando nada, ¿no? Extraño. Como sigamos así mollayos dentro de un poco, nos vamos a morir de hambre. Vale, vamos a intentar conseguir un poquito de chiles. Vamos a intentar picar también un poquito de piedra. Y a ver si podemos conseguir cositas ya para ir haciendo más flechas o más cosas para defendernos. Que ahora mismo somos unos mierdas. Necesitamos algo de paja que la podemos obtener de estos arbolitos por aquí. Ahora mismo voy con los huevos en los hombros, literalmente. Tengo un miedo de avanzar y encontrarme cualquier cosa porque literalmente es que van a ser más rápido que yo. Yo creo que sería un buen momento para subirnos un poquito la velocidad. Sí, porque es que si no, ¿cómo nos pilla? ¡Maldito bicho del aceite! ¡Juro que te voy a matar! Dame el aceite que tienes en tu culo gordo. ¡Fancho! No estarás diciéndole tú a la gente dónde estamos, ¿no? No estarás delatándonos. Nunca me había pasado esto con ningún otro compañero. Dos muertes nada más empezar. Dame de tu ultra instinto. No ves que estás brillando, no ves que eres sai, ni tienes que servir para algo, amigo. Es que literalmente no sé ni en dónde me rentaría vivir ahora mismo. Yo por ahora me voy a quedar por esta zona. También acepto consejos para hacer una casa. ¡Tugucha, tugucha, cha, cha! ¡Tugucha, tugú! ¡Y opa! ¡Siño, dojuan, chiño! ¡Cocuerno, nacabe, siña! ¡Hemos muerto dos veces! Se va a ir la serie a la mierda, siña. 39 flechas más. Aunque a lo mejor ni llegamos a utilizarlas porque puede que nos maten. ¡Ja, ja! Me cago en mis muertos. Vamos a desbloquear la armadura esta de tela para tener algo de armadura nada más comenzar. Vamos a desbloquear también los cimientos y todas las construcciones de paja. ¿Y el armario a qué nivel está, tío? No está todavía, ¿verdad? No pasa nada. ¿Y esto qué es? Una tienda de campaña que nos cuesta seda. Que la seda no me acuerdo cómo se conseguía. ¿Nos servirá para refugiarnos de las tormentas y de todo eso? Puede que sí, ¿eh? ¿Cómo consigo la seda, muyallos? ¿Cómo era? ¿Matando a algún bicho? ¿Los mosquitos del aceite o algo así? Creo que era una planta blanca, tío. Creo que sí. Tenemos que intentar... ¡Ese está de aquí! No, no. Dame seda. ¡Dame seda! ¡Dame seda! No me da seda. Planta morada, muyallos, según me decís. ¿Dónde narices pueda haber una planta morada? Eh, allí hay otro gerbo. Voy a intentar pillarlo. Mira, mira. El hombre del parkour. ¡Gerbo! Te estoy escuchando. ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te has metido, pequeño conejillo? ¡Eh! ¡Es un gerbo cría! Lo voy a robar. ¡Qué bonito! ¿Quieres venir conmigo? ¿Te puedo robar? No le puedo robar. Tengo que matar a la madre primero. A lo mejor tameo a la madre y me quedo a la cría. ¿Pero dónde está? Ah, está aquí, ¿verdad? ¿Qué te crees que vas a escapar tú de mí? No, no. Quédate ahí. ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? Me llevo tu cría, eh. ¡Eh! ¿Me está pegando? ¡Me está pegando! ¿Qué dices? Que me va a matar un gerbo. ¡Juancho, ataca! ¡Juancho, ataca al gerbo! Ha caído. Vale, pequeña cría de gerbo. Tranquilízate. Vamos a meterle en el inventario un poquito de vallas. Y tú te quedas ahí. Tú vas a ser también mío, ¿entendido? ¡Nombre para nuestro tercer gerbo! En los comentarios... No te agarres la cola que está llena de pulgas. Vente conmigo. ¿Y dónde está tú, chaval? ¡Eh! ¿A dónde te crees que vas, niño? Tenemos un gerbo cría. Amigo, sígueme. No te quedes por ahí. Nos vamos al otro lado de la orilla. Pero tengo que encontrar las plantas moradas de seda. ¿Me puedes esperar aquí? ¿Me prometes que me vas a esperar y que no la vas a liar? Pequeña cosa estúpida y pequeña. Sí, me lo prometes. Si no, te meto un garrotazo. ¡Juancho! Quedas encargado. Como le pase algo, te rebano el cuerno. ¿Está lloviendo? ¡Sí, bullayos! Está lloviendo. Perfecto. A ver, algunos me decís que también podemos conseguir la seda matando a las polillas. Así que vamos a intentarlo. Pero primero quiero llevarme a mi gerbo pequeño hasta la otra orilla. ¿Por qué el maldito gerbo de mierda no se ha movido de allí y no está cruzando el lago? ¿Quieres venir ya hacia aquí ahora mismo? Pero a ver, a ver, a ver, furro pequeño, a ver, furro pequeño. ¿Pero cuánto te cuesta cruzar un maldito lago? Veo una polilla culo gordo. Voy a intentar asesinarla. ¿Ya la ha matado? ¿De un tiro? ¿En serio? ¡Bien, bullayos! Nos llevamos la polilla culo gordo. ¡Tugucha! 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 ¡Ea poliña culo gordo! Como no me des seda, te juro que te meto en el agua y te ahogo. Te torturo hasta que me des la seda. Eso no es una polilla. ¡Ah, vosotros decís la alimantria! Me cago en las tetas de Rufus. Bueno, este por lo menos da algo de quitina. O sea que tengo que seguir buscando las plantas de seda. ¡Son estas! ¡Son estas plantas de seda! Vale, tenemos lo suficiente para hacer la tienda, en realidad. ¡Genial! Yo pensaba que no eran estas. Vale, son unas flores blancas, no moradas. Me habéis engañado, insanos. ¿Qué queréis? ¡Que muera! Pues seréis como estas pelotillas del desierto que vagan por aquí sin nada que hacer. Vais a hacer eso, como me volváis a engañar. Vamos a por nuestro gerbo pequeño y nos vamos a montar nuestra tienda de campaña. Que en teoría, a lo mejor... Algo ha matado al gerbo. Creo que ya sé lo que lo ha matado. El hambre. El hambre mató a mi gerbo pequeño. Aquí lo tenéis. ¿Qué te dije yo a ti? Que lo vigilaras. ¡No lo vigilaste! ¡Le diste comida! ¡No le diste nada! ¡Míralo, pequeño pony estúpido! Ahora está muerto. Y tú también lo estarás. Mierda, ¿qué pasa? ¿Qué estás diciendo tú? ¿De qué me estás avisando? ¿Has dicho algo? ¿Qué significa eso? Hay que hacer la tienda de campaña ya, ¿eh? Necesitamos más piel y más paja. Juancho, no dudaré en matarte si necesito piel. Ya te lo digo así de claro. ¿Sabéis qué podríamos intentar matar, muyallos? El anquilosaurio. Pero igual jugar será demasiado. ¡Eh! Aquí está el gerbo. Lo siento, amigo. Lo siento mucho. ¡No te escapes! Que no te escapes, te digo. ¿Qué haces? ¿Me intentas atacar? ¡Mis huevos! Vale, creo que tenemos la piel. Crafteamos esto. Y la vamos a colocar... Aquí. Abrimos tienda y nos metemos dentro. Es surrealista esto, tío. Os juro que es surrealista. Bienvenidos a nuestra humilde morada. Literalmente más tieso que nunca, ¿eh? Nunca he estado tan tieso en ninguna supervivencia, tío. Vivo en una tienda de mierda. Se me han muerto tres gerbos o dos o ya no sé cuántos. Y Juanchon por encima está agujereando la tienda con el cuerno. Me cago en estos muertos quemados. Mientras estemos aquí dentro, en teoría, no tenemos peligro de que nos pille la ola de calor. Sin embargo, si nos metemos aquí fuera, creo que nos achicharramos. Vamos a planificar un momento dentro de la tienda. Juancho, entra. Pero como agujeres es la tienda, te juro que te mato. Somos nivel 15. Me voy a subir un poquito más la vida. Vamos a desbloquear los narcóticos. Tenemos que intentar llegar al nivel 21 para desbloquear las flechas Nesquidulces Sueños y también al nivel 20 para desbloquear el látigo para pegarle a la gente, la forja, la herrería y el pico y hacha de metal. Con lo cual, para hacer todo esto, lo que nos interesa es intentar conseguir algún herbívoro que nos pueda ayudar a farmear vallas como puede ser un parasaurio. Cuando pase esta tormenta de arena, saldremos a por el parasaurio junto a Juancho, junto a nuestro gerbo e intentaremos conseguir un parasaurio o cualquier bicho que nos pueda ayudar para ya hacer flechas narcóticas y empezar a conseguir dinosaurios que nos sirvan porque estamos en la mierda. Tenemos que esclavizar gente ya. Oye, una pregunta que me hago yo. ¿Aquí dentro se pueden colocar cosas? A ver, no hay mucho espacio. Creo que nos podemos hacer un traje de vaquero. Me voy a hacer la movidita del agua, la cantimplora, una pechera, unos pantalones, unos botines, un casquito y unos brazaletes. Y todo esto nos lo vamos a ir equipando. Y como veis por aquí, podríamos desbloquear algo de ropa de vaquero, de cowboy. Incluso podríamos hacernos unos cowboys arbusto. Me voy a craftear este. Quiero ser el hombre arbusto. ¡Ah, no puedo ponérmelo, tío! Es solo para el traje de camuflaje, entiendo. Pues me voy a hacer la ropa de cowboy. Señores, la tormenta ha cesado. Y aquí sale el pequeño cowboy David en busca de algún parasaurio, de algún herbívoro que nos pueda ayudar en esta aventura. Juancho, nos vamos de la tienda. Acordaos que la tienda queda por aquí en aproximadamente 60, 59 o 60, 60. A ver, importante, para domesticar a estos bichos vamos a necesitar tanto las boleadoras como el boomerang y el garrote. El garrote está un poco reventado, así que vamos a intentar repararlo. Y con esto debería bastar. Tienes que desbloquear y hacer la armadura del desierto. ¡Ah, es verdad! Tenemos que intentar también llegar al nivel 28 porque aquí desbloqueamos la armadura del desierto que nos protege contra todas las moviditas, el calor y todo eso. Es una armadura bastante guapa. ¿Qué camino tomamos? Esta es una decisión importante porque literalmente hacia allá hay muerte. Hacia allí también y hacia... ¿Qué pasa ahora? A ver, espera, que me quito el sombrero que no te he escuchado bien. ¿Qué mierda significa eso, muyallos? No te entiendo, gerbo, no te entiendo, no te estoy entendiendo. No sé lo que quieres decir. Voy a ir en esta dirección. Espero no morir. Deseenme suerte. Mira, espero que sea tormenta eléctrica lo que estás intentando decir. Porque como sea otra cosa, te juro que te arranco la cabeza. Aquí hay un raptor muerto. Eso significa que puede haber más. Nos vamos a llevar la carne, que nos hace bastante falta. También un poquito de piel. Y por allí hay mosquitos culogordos. Me da mucho miedo ir por las orillas de esta zona, tío. Porque sé que puede saltar algún cocodrilo de estos saltimbanquis. A ver, el anquilosaurio puede que fuese también un buen tameo para empezar. Y este es nivel 22. Quizás lo pueda intentar domesticar con el boomerang. Vale, voy a intentar darle todo lo posible. No prometo poder dormirlo porque no sé si el boomerang le mete mucho torpor. Porque según me habéis dicho en otras ocasiones, entiendo que sí. A ver si lo podemos dormir así. Aunque esto es un poco de locos, la verdad. Creo que se va a caer. ¡Oh, ha caído! Perfecto. El boomerang es más útil para domesticar. Vamos a meterle algunas vallitas. Y espero que con esto se pueda despertar y ser nuestro lugar y protegernos. 33% domesticado. Mientras no se despierta, voy a avanzar un poco en esta dirección para ver qué más podemos encontrar. Me habéis dicho que los cactus también tienen algo de agua, ¿no? A ver, si se pica te da savia. Algo de paja. Y la savia no sé muy bien para qué sirve. A lo mejor puede ayudarte contra el calor si la consumimos. María es un gran favor si te despiertas rápido. Lo estoy pasando mal aquí. Perfecto. Señores, nombre para el anquilosaurio en los comentarios. Me lo llevo hasta la tienda y vamos a ver qué podemos hacer o qué otro bicho podemos intentar conseguir. Apresúrate, apresúrate lento, que eres un lento. Como seas tan lento, te van a comer y yo no voy a hacer nada. Así que te estás espabilando. Espérate un momentito. Eso es un listrosaurio, ¿verdad? Eres un pequeño listrosaurio. Sí. Sí, Moyayos. Está muerto el listrosaurio. Esto es piel gratis y carne también. Y ya sabéis que la necesitamos. Podríamos intentar fabricar cosas para seguir subiendo muchos niveles y desbloquear cuanto antes la montura de anquilosaurio porque eso nos permitiría tener bastante metal. Que a ver, no es un parasaurio, pero en realidad nos sirve para eso. Para conseguir metal en los primeros días nos va a ser goz. Te vas a quedar justo, justo delante de la tienda. Un poco más, un poco más. Así, perfecto. Vamos a hacer ahora un cimiento de paja, un mortero y algunas boleadoras más. Unas tres más. Yo creo que vamos sobrados. Vale, subimos un poquito la vida y somos ya a nivel 21. Lo que significa que podemos desbloquear ya las flechas en escritos de sueños. Podemos desbloquear forja, látigo, herrería, pico de metal y hacha de metal. Y ahora vamos a intentar craftear el látigo para pegarle a la gente. Esto me viene muy bien, la verdad. Y tenemos que encontrar un poquito más de piel y un poquito más de piedra para poder hacer ya la forja y empezar a quemar metal. Pero antes vamos a colocar por aquí un cimiento. Vamos a poner aquí encima el mortero, más o menos aquí. Y vamos a ir haciendo una cosa que va a ser lo siguiente. Nos vamos a guardar 40 de carne. Y el resto de carne que tenemos en el inventario lo vamos a dividir para que se pudra rápidamente y podamos empezar a hacer algunos narcóticos. ¡Mierda! Me estoy muriendo de hambre. Tenemos que poner rápido la hoguera y cocinar ya algo de filetillo. Vamos a dejarla por aquí y metemos un poquito de madera y vamos a meter estos 40 de filetón. Encendemos y dejamos eso cocinándose. ¡Que te calles, furrillo! ¡Que nos vamos a ir a por la piel que la necesitamos! ¡Cállate! Podemos intentar cargarnos eso tranquilo o domesticarlo. ¿Tú de qué nivel eres, crack? ¿Nivel 9? Pues me da a mí que te voy a domesticar porque me vienes muy bien, amigo. Me vienes muy bien porque así tengo dos anquilosaurios. Y tú eres hembra y si no me equivoco el otro puede que sea macho. ¿Sabes qué significa eso? Que puedo hacer un ejército de anquilosaurios para que me protejan en estos primeros días. ¡Cállate al suelo, culo gordo! Toma, te doy unas pocas vallitas. Y este bicho culón lo vamos a matar porque así nos llevamos más quitina. Que esto a lo mejor nos sirve en un futuro para craftear alguna montura. ¡Eh! ¡Un parasaurio! Vale, esto puede ser goce. Necesito ver el nivel de ese bicho. Me voy a meter un momento aquí abajo. Espero que no haya pirañas. ¿Qué nivel eres? Nivel 8. Nos sirve. Necesito buscar una piedra sobre la cual ponerme de pie. Y poder lanzarle una boleadora como... ¡Esta! Vale, y ahora nos ponemos rápido el boomerang y se lo tenemos que lanzar a la cabeza. Vale. Le golpeo. No sé cuántas veces le tendré que dar. Yo creo que se va a escapar. Es que no quiero matarlo. No quiero matar. Creo que se ha dormido. Creo que está dormido. ¡Sí! Está dormido, muyallos. Vale. Nos vamos a colocar encima de él. Le vamos a dejar algunas vallitas. Y ahora tenemos que intentar desbloquear su montura. Que se desbloquea al nivel 9. Y en crafteos la vamos a hacer rápidamente. ¡No! No podemos hacerlo. Nos falta un poco de piel. Vale. Pero tenemos al parasaurio. Ven por aquí, amigo. Sígueme. Y creo que también tenemos al anquilosaurio. Perfecto, señores. Esto nos viene de locos. Vamos, pequeño parasaurio. Nombre para él. En los comentarios al pequeño trompetudo. Tenemos que intentar pillar algún otro jerbo. Alguna otra movida que podamos despellejar para conseguir piel. Por aquí, pegaditos al río los dos. Muy bien. Venga, pequeños. Traigo compañía. Tú eres hembra también. Mierda. Creo que tenemos dos hembras. Y el otro, tranquilo, ¿qué haces? Está rascando el pito, tío. ¿Qué haces? ¿Pero qué estás haciendo? ¡Pero tú eres tonto! ¿Qué? Acércate un poco para adelante, para adelante. Venga usted por aquí. Por favor, siga, siga. Ahí, muy bien. Eres macho y tú eres hembra. Podríamos tener crías. Aquí se ha escuchado algo, ¿eh? Se ha escuchado un sonido así como de bicho gordo, ¿eh? Es otro anquilosaurio. ¿De qué nivel es? Nivel 7. Lo vamos a matar. Lo vamos a matar. Menos mal que estaba este anquilosaurio por aquí. Es que no veo con tanto yerbajo. No veo con tanto yerbajo. No te escaparás, te tudo. Cuidado que nos golpea, ¿eh? Cuidado que nos golpea. Muérete. ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no muere? ¿Por qué no muere? ¿Cuánta vida tiene esto? Muérase. Muérase. Muérase, tranquilo. Me meto un coletazo. Me meto un coletazo. Cuidado. ¡Oh! ¡No muere! Pero es el super anquilosaurio. Está dando la vuelta. Eso es que va a morir. O que se va a dormir. Está a punto. Se desangra. Perfecto. Tenemos piel. Vamos a hacer, antes de la montura del parasaurio, la herrería. Porque así podremos hacer el hacha y el pico de metal. Y así farmearemos materiales más rápido. Vamos a craftear la herrería y la voy a colocar en este cimiento que tenemos aquí. De esta manera, para que quepan otras cosas, vamos a meter un poco de madera. Y tenemos que ir metiendo algo de metal, pero no tenemos nada. Pequeño unicornio de mierda, te dije que no dejarse solo al maldito carbo pequeño. Y Lorde House Tories ha muerto, payaso de la mierda. Te voy a poner a trabajar con los del sótano, haciendo zapatitos, como Mr. Roca, nuestro golem. Necesito metal. La pregunta es... ¿Cuáles son las rocas que dan metal? Nada, ¿no? Parece que no consigo nada. Es que podríamos conseguirlo con el anquilosaurio, pero... No tenemos todavía nivel para hacer su montura ni los materiales. No vas a picar ninguna roca, ¿verdad? No vas a hacer absolutamente nada. Te vas a intentar escapar, ¿no? Se te acabó la fiesta. ¡Que trabajes! ¡Que trabajes y piques! Cago en tus muertos requemados. Ponte a trabajar y pica piedra. ¡Pica piedra! No vas a picar. Aquí no quiero gandules. Voy a Dios, este no quiere trabajar. Vamos a tener que conseguir nosotros metal. Voy a ir a ver si encuentro alguna mena de metal por aquí cerca que nos pueda servir. Por favor, que no pase nada y espero que esté todo bien cuando yo vuelva. Menas de metal seguramente pueda haber allá arriba, en esa especie de cañón. A ver, se me ocurre intentar conseguir una limantria o conseguir metal por nuestro propio pie. Pero tendríamos que llevarnos al parasaurio. Pues nos vamos a llevar al parasaurio. Y eso de allí creo que es un raptor. Molaba domesticarlo, en verdad. Si no es una manada, me cundía... Son dos. Podemos intentarlo, ¿eh? Ahí tienen una cría. Me la voy a jugar muchísimo. ¡Raptores! ¿Estáis por aquí? Pues que tenemos una vida. Estoy cagadísimo ahora mismo. ¡Sin miedo al éxito! Espero que no sean de mucho nivel, por lo menos. ¡Raptores! Ahora sí me han visto. Ahora sí me han visto. Vale, uno está atrapado y el otro también. Tenemos que tirarle con el boomerang. Se va a salir, ¿eh? Se va a salir. Creo que nos van a reventar. Vale, uno está dormido. Y el otro deberíamos dormirlo, pero va a estar complicado, en verdad. ¿Viene? ¿Viene? Creo que está intentando escapar. Intenta escapar por el agua. Vale. Perfecto. ¿Viene hacia nosotros? Vale. Lo hemos atrapado. Este es de nivel 9 también. Vamos a ver si conseguimos dormirlo. Perfecto. Dime, por favor, que no se ahogan. Metemos la mitad en este y la mitad en el otro que está por aquí. Deberían despertarse. Dime, por favor, que no te mueres. Señores, tenemos un raptor y ahora dentro de nada se domesticará el otro. Tenemos manada de raptors para empezar. Tú eres macho y tú eres hembra. Podemos hacer manada, podemos hacer ejército. No prepara a los raptores en los comentarios. Goz. Que se despierte el otro rápido. Perfecto. Los llevo conmigo. Y nos vamos a ir a cargar a ese parasaurio de por allí. Así obtenemos un poquito más de piel. Quiero que os carguéis a este culo gordo. Venga. Así me gusta. Eso es, eso es. Tranquilidad, tranquilidad. Todos en pasivo ahora. Ya me lo acabo de cargar yo que se ha quedado atrapado en el árbol. El muy tonto. Señores, traigo nuevos dinosaurios. Nuevos compañeros, nuevos amigos. Aquí todos quietos. Dos ratores. Un parasaurio, dos anquilosaurios. Y vosotros os vais a poner a procrear porque os lo digo yo. Quiero que de aquí salga un huevito. Y ahora a ti te vamos a poner la montura. Y vamos a ir pillando algunas vallas que nos servirán para hacer narcóticos. ¿Qué pasa? O sea, te pesa mucho el culo, ¿no? Sí, eso también porque tenemos nosotros demasiadas cosas. Creo que deberíamos hacer un armario. Y vamos a ir guardando ciertas movidas porque, por ejemplo, la madera que llevamos nos pesa muchísimo. Lo voy a colocar en este sentido, creo. Así. Porque aquí luego igual nos cabe... ¡Qué susto me habéis dado! ¿Habéis puesto el huevo? ¡El huevo! Vale, lo tengo. Hay que guardarlo en el armario que si no pierde salud se muere la pequeña cría. Vamos a dejar algo de maderita sobre todo que es lo que más nos pesa. Y el resto de cosas yo creo que nos las vamos a llevar con nosotros. Vale. Montamos un momento en el parasaurio. Y ahora que ya puede mover su enorme culo, vamos a ir pillando todo lo que podamos de vallitas. Sobre todo para conseguir las vallas negras, las narcóticas, que nos servirán para hacer Nesquid dulces sueños, amigos. ¿Podemos desbloquear la montura de Raptor? Sí, al nivel 18. Vamos a intentar farmear algo de piel para hacer la montura del Raptor. Y así poder desplazarnos un poquito más seguros y un poquito más esquizos. Que con eso también podremos conseguir más piel, más carne y más recursos. Aunque tendremos que ir bastante ligeros de peso. Y subirle bastante también la cantidad de movidas que puede llevar el Raptor. Porque si no, vamos a estar muy lentos encima de ese bicho. Vamos a llevarnos a uno de los Raptors con nosotros. ¡Vente, culo gordo! ¡Oye! ¡Oye! Pero tú eres tonto. ¿Pero qué le pasa a este estúpido? Amigo, cuento hasta tres. Si no, te juro que te ahogo. Uno. Dos. Lo voy a ahogar. ¿Pero qué haces, tonto? A ver, yo creo que se ha quedado pillado. ¡Juancho! ¿Por qué no se mueve este imbécil? ¿Me lo puedes explicar? Te meto con el boomerang. ¿Te puedes mover? ¡Mueve el culo! ¿Qué os quedasteis pegados el uno al otro? ¡Eh! ¿Qué sois? Una familia feliz. ¡Que me sigas! ¡Que me sigas! Vale, ahora me sigues. ¡No! Menos mal. La próxima vez. Te juro que te parto la cabeza. ¿Me escuchaste? Pequeña mierda. ¡Me escuchaste! Mira, allí arriba hay un morelatos. ¿Tú crees que te lo puedes cargar? Vente por aquí. Vamos a ver los niveles. Yo creo que estos bichos son pacíficos. Ni siquiera son territoriales, ¿verdad? A ver qué nivel tienes tú. Nivel 6. Yo creo que sí. Venga, cárgatelo. Que te lo cargues. ¡A por él! Voy a ayudarle porque si no seguramente lo maten el morelatos y no me apetece que se carguen a mi raptor. Vale, hemos matado al morelatos. Perfecto. ¿Cuánta piel has obtenido? 4 de piel. Hacemos una cosa. La próxima vez me dejas a mí. Y por aquí tenemos un listrosaurio nivel 30 y pico que nos da 14. Es que nos da muy poco. Necesitamos al morelatops ese. La cría del morelatos. Es verdad. Tenéis razón. La podía haber pillado. Fui estúpido. Tenéis razón que el morelatos tenía cría. A ver si llegamos a tiempo y la podemos pillar. Mierda. Me acabo de dar con todos los dientes en el bordillo. ¿Has visto pasar como un bebé de morelatos así muy pequeño y muy tonto? ¿No? Vale, gracias. ¿Te puedes callar la boca, tío? Que estáis todo el rato... Cállate, hermano. Que pareces a Noel tú. 60 de piel. Uf, con esto vamos piola. ¿Podemos hacer ya la montura de raptor? Sí, perfecto. Pues la voy a craftear. Genial, tetones. Y ahora, en teoría, ya nos podemos mover con libertad encima del raptor, ¿no? Ah, de locos, muyallos. Ya podemos ir montaditos aquí en nuestro pegelagarto. Perfecto, incluso tenemos ahí la antorcha puesta para poder ver un poco más por la noche y tampoco morirnos de frío, aunque nos seguimos muriendo de frío. Vamos a ponernos aquí al lado de la hoguera o en la tienda o no sé en dónde. ¿En la tienda estamos seguros? Sí, aquí no tenemos ningún tipo de frío. Muyallos, podéis escribirme en los comentarios sugerencias sobre qué reto podría hacer para recuperar alguna vida. Si queréis que matemos a alguno de nuestros dinosaurios o a dos o a cualquier cosa que se os ocurra. Y nos vemos en el próximo capítulo con más insanidad. Os quiero. Y nos vemos en el próximo capítulo.